Música Me parece que está bueno que se abran a estos espacios también porque en definitiva es diversidad musical así que nada, es un buen lugar para mostrar también la música electrónica a todo tipo de gente Soy amante de la música electrónica y la verdad que es un espectáculo Si ven en un evento tan grande que ayuda a llegar al resto de la gente y capaz a la electrónica la ven medio mal de afuera y esto como que incluye más todo lo que es el ambiente nuestro Me parece excelente, es buenísimo, una buena inclusión Me incluyeron la música electrónica en un festival de rock, la verdad que felicitación a Buena Nucha Inclusión Y como diversidad que es lo que buscamos, lo que esperamos de la sociedad La divertida